Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal, después de dos semanas creo que es un super vídeo al canal de YouTube. Hoy estamos aquí en Code Mobile, ya lo sacaron en iOS hace como un par de semanas en Australia y hará una semana o así en Canadá. Nosotros estamos jugando la versión australiana, esto no vamos a quitar que no me apetece escuchar nada. Y nada, vamos a darle a dominación, he subido unos cuantos niveles y bueno, vamos a jugar aquí con la RPD y tal. También tengo la PW y tal. Bueno, ya os iré mostrando nuevas armas que no mostré anteriormente cuando salgaron beta para Android y demás. Vamos a jugar dominación, ahora mismo como lo estoy jugando en iOS tenemos el giroscopio y tal. Así que el giroscopio solo lo tengo activado mientras apunte, porque si no se me hace un poco un lío. Y jugaremos a tres dedos, ¿vale? O sea, índice izquierdo, pulgar izquierdo y pulgar derecho. Y ya está. A ver si esto no tarda mucho en encontrar partida, a ver si hay suerte. Y la encontrará prontito. Hay que decir que funciona de lujo para jugar en Australia. España está súper lejos de Australia, ¿vale? Normalmente estos días he estado jugando a 120 milisegundos, entre 120 y 150. A ver si carga. Le he puesto los gráficos a full, ¿vale? A ver, gráficos a full y FPS a full. Más o menos para que vayáis viendo como es gráficamente con todo a tope. No, no me interesa escuchar aquí a los compañeros, gracias. Tema de la conexión, la verdad es que sería la hostia si funcionase mejor, pero bueno. Luego los botones los tengo como los tengo. Yo para jugar normalmente, si voy a estar mucho rato jugando, le suelo poner los gráficos al mínimo para no consumir tampoco una burrada de batería. Mira, me he cargado uno. Ahí, doble kill. Este punto, en este mapa, se suele utilizar mucho para campear. Pero bueno, a mí como no me gusta tirarme toda una partida en el mismo punto campeando, me parece una guarrada extrema. No sé cuánta gente había ahí. Pensé que había más gente por ahí, ¿eh? También si mantenemos pulsado el botón de apuntar, que sepáis, o sea, el botón de apuntar, el de agacharse, que sepáis que nos tumbamos, ¿vale? Morir, perras. He jugado bastante rankers, por lo que también hay que decir que en rankers soy veterano 1 ya. Empecé a jugar ayer, ¿vale? A full ranker. Vale, esto lo hemos tomado, que nos pertenece. Vamos a pillar por aquí munición. Vamos a pillar por el enemigo, chavales. Ah, mierda. Cuidado. Hay gente que todavía tiene la puntería en el culo, ¿vale? Todo hay que decirlo. A veces me incluyo yo. Ah, vale. No estaba muriendo, ya me parecía raro. Lo malo es que no he podido lanzar el Predator, porque, bueno. Pero bueno. Hoy vamos a darle un par de partidas de dominación, que la verdad es que este modo me encanta. Pues vamos a darle ahí unas cuantas partiditas. De arma secundaria tengo... Tengo lanzacohetes para cargarme el UAV enemigo cuando lo lancen. Compañero, o sea... No estamos atentos, ¿eh? A cuanto no te mete una granadita en el pecho. Pero bueno. Tío, o sea que esto debería ser poder subirlo. Ahí estamos. Dios. Qué incórdia cuando... Ya mira. La RPD, chavales... Joder, ya que vi a alguien más por ahí. La RPD es la mejor arma del juego, ¿vale? Por lo menos de todas las que he probado yo hasta ahora. Tiene una precisión... Maravillosa. Me encanta cuando la gente tiene la puntería en el culo. Podéis pensar, son bots, tal. No hay tantos bots, realmente. O sea, la primera partida que jugáis, o bueno, las primeras... ¿Cómo carajo me he suicidado si no tenía nadie delante? En fin. Las primeras partidas sí que os podéis encontrar bots y tal. Pero cuando llevéis ya unas cuantas partidas jugadas... ¿Os lo han matado? ¿O el Predator se ha bugueado? Bueno, cuando lleváis ya unas cuantas partidas jugadas... Ya no salen bots. Lo que pasa es que sí que hay gente que es bastante mala. ¿Vale? Tiene la puntería en el ojete. Y bueno. Yo os recomendaría, ¿vale? Utilizar el giroscopio. Porque lo creáis o no. Os da una precisión brutal a la hora de apuntar. Una precisión... Maravillosa. Lo que pasa es que yo la pantalla... Claro, es un iPhone 7 Plus. Lo idóneo para jugar a un shooter, como COD Mobile y PUBG Mobile... Yo siempre he pensado que es un móvil con pantalla completa, ¿vale? O sea, que toda la superficie fuera pantalla. O sea, jugar en un OnePlus 7 Pro... Tiene que ser la hostia. ¿Vale? O sea, lo admito. Tiene que ser la hostia. Quizás el próximo móvil que me pille sea ese. Porque tiene que ser la hostia en mi nave. Vale, vamos a lanzar aquí esto. No, ya hemos ganado. Mierda. Yo quería seguir aquí destruyendo con Predator y tal. Supongo que nos habremos llevado el MVP, ¿no? Porque, o sea, me hincha a matar. La RPD es una maravilla de armas. De todas las que he probado... O sea, haber probado la mitad o menos de la mitad de las armas que hay en el juego... La RPD es brutal. ¿Vale? Tiene una buena cadencia. Una precisión que... Aunque ponen que no tiene tanta precisión como otras armas... Realmente ya veis que no se mueve tanto. O sea, es que se mueve poca cosa en comparación con otras armas que supuestamente tienen mejor precisión. Y tiene un buen daño. Entonces, a mí la RPD, sinceramente, me encanta. Pero bueno, en el vídeo de hoy vamos a jugar dominación y con la RPD. Para que veáis tanto el modo de juego como esta maravillosa arma. Crash, dominación. A veces si le dais a jugar de nuevo, os pone automáticamente el mapa. Que habéis jugado. Yo quiero un mapa random. ¿Vale? O sea... Porque así encuentra partida antes. Espero que no se haya metido en una partida ya empezada. Porque esto sí que no me... No me mola. Bueno. Recién empezada. No me molesta. Toma. Putos. Giroscopio, chavales. ¿Pero has aparecido en la base enemiga o...? Vale, enemigo sin puntería, chavales. No pasa nada, ¿eh? No. Lo malo de jugar en un móvil que no es todo pantalla... Es que a veces para disparar con el índice me cuesta. Y no llego a alcanzar el botón. Toma. ¡Hostia! ¡Qué sorpresa! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Asco de Predator! Pero vamos a ver, compañero. ¿Tienes...? Tenías un montón de compañeros míos por ahí para matar. ¿Por qué carajo tienes que venir a por mí? Sí, de verdad. ¡Ups! Cuidado, ¿eh? Vamos a recuperar un poquito de vida. Vale. ¡Uf! ¡Compañero! Ok. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Rápido. Cagando leches. Matar a alguien. Por lo menos... Ah, se ha acabado ya la partida. Se ha acabado. Mierda. No nos hemos conseguido llevar esa kill. No pasa nada. Ese tío está volando. ¿Qué carajo? ¿Qué huelas, compañero? ¡Cógeme esta! Compañero. Ahí estamos. Se ve que hay alguien que ha llegado, ¿eh? Putos. ¿Cómo que me ha matado el tío a mí? O sea, ¿me puede alguien explicar cómo carajo el tío me ha matado cuando lo he acribillado? Es que lo hay puto acribillado, ¿sabes? Acabo la leche. Willy. Ah, mierda. Es importante que no os pongáis muy nerviosos cuando estéis con el giroscopio, ¿vale, chavales? Sí puede ser. Mi Dios va a tomar B. Vale, vamos a mirar si hay UAV, que no me he fijado. Creo que no. Enemigo. Mucho cuidado, ¿eh? Que está tumbado. Ah, no. ¿Sí? ¿What? Creía que era liado ese desgraciado. ¿Qué cojones? Os lo juro, ¿eh? Estaba seguro que era liado. Me siento un poco estafado, ¿eh? Joder, compañeros, ¿queréis hacer algo? O sea, lo estoy haciendo todo yo. De verdad. Mis compañeros están rascando un poquito lo que vienen a ser las bolas, ¿eh? Las bolas chinas. Joder. Vale, tengo un equipo de muñones, gente. O sea, han pasado todos, mis compañeros, de ir a capturar B. He sido el único en esa partida que ha ido directo por B. A intentar capturarlo. Es que, hostia, iba a capturar B y me salía una ocasión enemigos por un lado, luego enemigos por otro. O sea, yo flipo. Me he cargado a 23. Y yendo además a capturar puntos, ¿eh? Y me he cargado a 23, o sea. ¿Qué carajo pasa aquí con la gente? Vamos a jugar otra más. Ya que estamos. O sea, estoy ahí motivado. Madre mía. Yo, de verdad, alucino con la gente. Esto es un consejo, ¿vale? Si simplemente queréis matar gente, os vais a duelo por equipos y ya está. Pero si jugáis dominación, coño, ir a por los puntos. No centréis únicamente en intentar matar. Porque es que hay algunos que te elita. Mira que matar mola. Matar mola mazo. Pero mola bien. Mola matar, pero también cumpliendo los objetivos. Es que en el caso de dominación, puedes capturar puntos. En la otra partida, en Nukton, fue el único pringado que fue a capturar puntos. Me cago en la leche. Vale, por aquí hay mucho francotirador, así que mucho cuidado. Vale, es aconsejable acertar los disparos. Vale, menos mal que la gente, los enemigos también, muchos de ellos tienen la puntería in the ass. ¿Quién está tomando Brago? Me cago en la leche. Me ha matado de tres tiros. Esto es lo malo de jugar en el servidor de Australia. Hay gente que juega con un lag impresionante. A ver si sacan pronto el COD Mobile a nivel global. Espero que no se marquen un Brawl Stars. ¿Os acordáis? En Brawl Stars, que tardaron dos años en lanzarlo global. Luz desgraciado. Que no sé cómo carajo tardan dos años en lanzarlo a nivel global. Teniendo ya una beta perfectamente jugable. Madre mía. He fallado ahí una cantidad de munición brutal, ¿eh? Hay que intentar con el giroscopio no ponerse nervioso, gente. A veces cuesta un poco, ¿no? Pero si no te pones nervioso, todo va bien. A ver, luego van a venir por aquí los putoncios. Yo lanzo ahí una granada. Por si no, las moscas. ¿Dónde están? Que no los veo. Yo veo los disparos, pero no veo a la gente. Y han colocado ahí una torreta. Acabo de flipar, porque no sé qué carajo hace esa torreta ahí. Sé que sois ahí un buen puñado. No sé cuántos me he cargado, ¿eh? Joder, chavales. ¿Cuántas balas os tengo que meter para que os muráis? Adiós. ¡Aaah! No sé cuántas balas tengo que meterle a la gente para que muera. De verdad. O sea, Dios, que había un montón de hincha dispararlos y me cago en la leche. No sé cómo carajo aguantaron tanto, ¿eh? En serio. ¿Cómo carajo hacen para ir tan rápido hasta ahí también? Es algo que me gustaría saber. ¡Están tomando B! Dime que no soy el único pringado. Por ahí he visto a uno, gente. Bueno, da igual. Tira esto. Que alguien me lo atrape. De verdad, a veces no sé quién carajo tiene peor puntería. Si el enemigo o mis compañeros. Mira, voy a tirar un Preditor aquí. ¿Por qué? Porque puedo, carajo. Por eso voy a tirar un Preditor aquí. ¡Ay, mierda! Me he quedado sin balas. Recarga antes de que te maten. Ahí, tortas. ¿Cuál es el giroscopio? Es que si tienes bastante espacio... ...puedes hacer maravillas. Ya tú sabes, muy ya. Nadie va a tomar, eh. O sea, aquí ni Dios toma, desgraciados. Me ha aparecido ver por ahí... No, nada, nada. Pensé que había visto un... Que no toméis, eh. Menos mal que tenéis mala puntería, desgraciados. ¿Alguien me ha estado disparando por aquí? ¿Dónde estáis? Que su reviento. ¡Uh! Hemos ganado. Toma ya, hemos ganado. Quería haberme cargado... Me habría gustado cargarme un UAV o un helicóptero ahí con el lanzacohetes. Pero parece que no han lanzado casi ninguno el enemigo. O por lo menos no he estado atento. Pero bueno, en esta partida me he cargado unos cuantos, ¿no? En la segunda mitad, me he hinchado ahí a meter Predators. A mansalva. Hay gente que es muy mala, ¿eh? Todavía. Entonces hay que decirlo. A ver, luego también hay gente que es muy buena. Se nota que hay gente que sabe jugar a shooters en móvil. Gente que viene, seguramente muchos de ellos, de PUBG Mobile. Y luego hay gente que en su vida ha tocado un shooter en móvil. Pero que lo están jugando por el simple hecho de ser Call of Duty. Bueno, 21 kills. Está bastante, bastante guay. Yo creo que este juego, cuando lo saque en global, traducido a múltiples idiomas y tal, lo va a petar. Bien. Hemos subido al nivel 25. Hemos desbloqueado la bomba nuclear. La bomba nuclear creo que ya me dijo en un vídeo que subía antiguamente de Code Mobile. Un suscriptor que tenía que matar a 24 seguidos y morir, si mal no recuerdo. Vale. Es una racha que está ya de forma pasiva. Que no hace falta añadirla a la racha de bajas. Y tal. Así que... ¿Esto qué da? Ah, esto del Battle Royale. Porque, por ejemplo, aquí no sale la nuclear. Así que sí, es de forma pasiva. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo de Code Mobile. Iré subiendo Code Mobile. Intentaré cada día o casi cada día. También trataré de hacer directos junto con Arena of Valor, ¿vale? O sea, va a haber doble. Va a ser Code Mobile, Arena of Valor. Code Mobile, Arena of Valor. Voy a hacer así. Intentaré subir un vídeo de Arena of Valor y de Code Mobile cada día. En cuanto empiece ahí a darle cañita a todo. Y los directos, ¿vale? Llevo bastante tiempo. Llevo desde principios de julio haciendo directos prácticamente todos los días de Arena of Valor. También voy a empezar a hacer directos de Code Mobile. Y lo que voy a hacer va a ser hacer un día a Code Mobile, otro día a Arena of Valor. Un día a Code Mobile, al día siguiente a Arena of Valor. O sea, haré un día cada juego, ¿vale? Un día uno, otro, 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 otro. Así que irá cambiando, más o menos. En plan, lunes a Code Mobile, martes a Arena of Valor. Miércoles a Code Mobile, jueves a Arena of Valor. Y así constantemente, un día, otro, otro, otro. Así que abajo en la descripción os dejo mi página de Facebook por si os interesa ver mis directos. Ya tengo más de 720 seguidores. La verdad es que en un mes he ganado casi 700. Estoy muy contento, la verdad, con la aceptación y el apoyo de los directos de Arena of Valor. Espero que con los de Code Mobile también haya bastante apoyo y amor. Así que abajo en la descripción tendréis el enlace a mi página de Facebook, fb.gg barra doctora y tortas. Por si os interesa verme en directo y echarnos unas risas y charlar un poco y esas cosas, pues estaré encantado de recibiros y nada más. Esto no quiere decir que vaya a dejar de subir Arena of Valor, ¿vale? O sea, relax the pussy, relax the tears, baby. Voy a mezclar, ¿vale? Voy a ver contenido de los dos juegos, Arena of Valor y Code Mobile. Así que, tranquilos. Y pues nada más, gente. Hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.